El día de ayer, en lo que es el barrio Margarita, de la localidad de La Leonesa, el personal de la comisaría local recibe un llamado de las 20, 20.15 aproximadamente, informando a esta persona de que estaría ocurriendo un robo en proceso, en un domicilio de allí de ese barrio, así que rápidamente se van los efectivos de la comisaría local, se entrevistan con un joven de 27 años y el cual le manifiesta que él había llegado a su domicilio y vio a dos personas que estaban sustrayendo unos elementos justamente de su propiedad, así que esta persona manifiesta que efectúa dos disparos con un arma de fuego, estas personas salen huyendo por la parte posterior de la casa y bueno, eso es lo que se había tomado conocimiento en ese momento, más tarde desde la parte de salud allí de la zona de La Leonesa, informan una enfermera de que había ingresado un joven con un disparo de arma de fuego en la parte de la espalda, un joven de 17 años, que necesitaba ser trasladado de forma urgente hacia resistencia por la gravedad de la lesión, así que una ambulancia lo traslada hasta el hospital de aquí de la Ciudad Resistencia, el hospital Perrando y bueno, lamentablemente esta persona termina ya ingresando al hospital sin signos vitales, producto justamente de esta lesión. Toda esta situación se le es interiorizada a la fiscal de investigación penal número 3 a cargo de la doctora Soto, ella dispone como primer medida la detención de este joven de 27 años, el secuestro del arma del cual habría efectuado los disparos que él había mencionado y bueno, el cuerpo de este joven también va a ser trasladado al INSIF para realizar la autopsia correspondiente y eso es lo que tenemos hasta el momento, se ha secuestrado un revólver calibre 22 el cual tenía dentro de los alveolos del tambor nueve cartuchos, dos de ellos percutados y bueno, intervino también en el lugar, en el teatro de los hechos, el personal del gabinete científico para hacer justamente las pericias allí con las tomas fotográficas y demás en el lugar donde sucedió este hecho y el joven de 27 años está detenido por el momento por la causa de supuesto homicidio.